...en el colegio, en el instituto y vais a jugar. ¿Qué calentamiento hacías? Un golo. Ese vamos a hacer. Significa que vais a entrar progresivamente en el colegio. ¿De acuerdo? Que no os matéis la primera carrera, que todos entráis progresivos. Y si te van a pillar, no hace falta, no sé, iráis por las escaleras, por ejemplo, no hace falta tirarse abajo porque no te pillen. Que te pillen, que no... ¿vale? Lo digo porque a veces hay gente que se lo tengo muy en serio. Bien, pues vamos a jugar a otro juego que habéis jugado muchísimas veces, seguro. Hemos hecho el pillanilla, que también se llama en otras ocasiones, tú la llevas, la llevas, la peces y cosas así. Entonces, el siguiente juego, hemos hecho el cortaídeo, en el que ya parece que habría que pensar un poco. Y algunos se perdían. En el juego que vamos a hacer al final, hay que pensar mucho más. Aunque es un poco más despacio. Y el que vamos a hacer ahora, el juego que se llama, perdón, una forma un poco diferente de jugar a pillar, en la que cuando uno para, ya no lo puede utilizar. Y se llama, ¿cómo podemos decir? Cuba. Y dicen, pues, ¿qué cabello es? Exacto. Bueno, aquí nuestro amigo José quiere pillar a Ana, José quiere pillar a Ana. Y entonces Ana llega y aquí dice... Cuba. Cuba. ¿Qué significa? Que ya no lo puedo, ya quédate como tú. Tú ya te vas por ahí, y luego viene mi amigo Ejo, y la salva. ¿Esto le puedo ir a la ciudadana? Claro. Dios. Y la salva. Y tú ya... Corre. No te quedas en marcha, sino que pasas, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues entonces, vamos a hacer que se quede, vamos a hacer que se quede, vamos a hacer que se quede... ¿Cómo te llamas? Yo, Alberto. Alberto y Ejo. Venga, preparados, ya. Sí. Ahí queda Mario. Mario, ahora, va a estar malo. Vamos 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 a estar malo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!